Godzilla X-Kong el nuevo imperio ya está a la vuelta de la esquina y como todas las películas del Monster Bros viene acompañada con un cómic precuela en este caso Godzilla X-Kong el nuevo imperio tendrá un cómic precuela llamado Godzilla X-Kong la casa así que sin más preámbulo ponte cómodo porque esto dice más o menos así la historia comienza un día como cualquier otro en la tierra hueca donde vemos a Kong caminando hacia unas cascadas para tomar agua de ellas sin embargo de entre la cascada sale una criatura similar a un gato y ataca a Kong sin embargo Kong lo sujeta, lo azota y de un golpe lo ahuyenta la criatura rueda en el suelo mientras que Kong lo mira y ruge victorioso la criatura felina escapa derrotada sin embargo al ir escapando entre las planecias de la tierra hueca pisa una placa de presión activando una trampa de arpones estos arpones se le incrustan en todas partes de su cuerpo cuando de repente esos arpones comienzan a emitir una descarga eléctrica lo cual aturden y adormecen a nuestra criatura el responsable de todo esto es uno de los tantos cazadores que se dedica a depredar las especies tanto de la isla calavera como de la tierra hueca todo este escándalo y los gritos de agonía de la criatura llegan a los oídos de Kong el cual voltea extrañado mientras tanto en la superficie en las profundidades del océano atlántico Godzilla nada extrañado podemos ver que a Bernie le ha ido excelentemente bien con su podcast ya que le metió muchísimo más presupuesto al mismo tiempo en el que Bernie platica con un contacto el cual está infiltrado en la fuerza aérea de los Estados Unidos Bernie le dice a su contacto que el enfrentar a Godzilla simplemente es una pérdida de miles de millones de dólares y nos dicen que este cazador ha estado activo en la isla calavera desde 2020 todo esto mientras vemos como Godzilla enojado se acerca a una planta petrolera y la ataca sin una razón llegamos a una isla desconocida en la cual podemos ver a nuestro cazador el cual se llama Raymond hablando con el arquitecto acerca de un proyecto llamado reciclaje mientras habla con el arquitecto se pasea a través de su museo personal en el cual podemos ver especies endémicas de la isla calavera como los esquerbúfalos, las moderlongles y una enorme tortuga de magma Raymond interrumpe su llamada ya que debe atender al llegado de su nueva presa mientras tanto en la tierra hueca Kong está sentadito junto a su hacha cuando de repente en el hemisferio opuesto empieza a escuchar un rugido Kong atraviesa el campo de gravedad cero y atiende el rugido entrando en una caverna Kong entra hasta lo más oscuro de la caverna cuando de repente encuentra varias pinturas rupestres su expresión cambia rápidamente cuando entre las pinturas rupestres ve una en la cual está un titán Usgoyera peleando contra un titán enorme el cual es desconocido para él pasamos al interior de un hangar en el cual está Raymond caminando hacia un gigantesco mecha nos explica que durante su operación reciclaje recuperaron algunas piezas de Hong Kong de Mecha Godzilla para así poder construir su mecha un asistente del señor Raymond le dice que le tiene buenas noticias ya que Godzilla va rumbo al océano Índico Bernie sale de su oficina pero cuando regresa podemos ver que en su laptop empieza a sonar una alarma de alerta en su computadora podemos ver como la ubicación de Godzilla se va dirigiendo hacia la costa este de la India Esquilla suba a la bahía sin embargo no sabía que ya estaba en camino nada más y nada menos que Godzilla para ponerle un alto de regreso a la isla la criatura felina despierta sin embargo Raymond activa su cazador y comienza a pelear contra la criatura felina la cual no tiene ninguna oportunidad ya que de un golpe le rompe la espalda Raymond da la orden de preparar todo para así dirigirse a la tierra hueca mientras que su asistente le va narrando todo lo que está pasando en la costa este de la India Bernie nos empieza a narrar en su podcast lo que está pasando con Esquilla en India podemos ver como Esquilla se acerca a una central nuclear ya que tiene muchísima hambre y se necesita alimentar de energía nuclear sin embargo un portaaviones que estaba cerca manda varios jets los cuales son totalmente inútiles ante los ataques de Esquilla Esquilla de un golpe rompe todo el edificio y empieza a consumir toda la radiación que puede Esquilla comienza a inhalar todos los gases provenientes de las ruinas de la planta nuclear al mismo tiempo que comienza a soltar varias enfermedades con sus patógenos Godzilla no logra llegar a tiempo y Esquilla huye nos transportamos a 2014 en la ciudad de San Francisco donde podemos ver a Raymond siendo feliz con su familia podemos ver que es un hombre de negocios muy exitoso sin embargo mientras su padre lo felicitaba algo lo interrumpe y que es la muto hembra llegando a San Francisco ante el inminente ataque del titán Raymond evacúa a toda su familia en el elevador de su edificio al ser mucho peso para el elevador Raymond decide meter a toda su familia dentro de este y esperar a otro sin embargo todo este tiempo sería suficiente para que la muto hembra derribara el edificio Raymond despierta entre los escombros y es ayudado por paramédicos y la única pregunta que hace es ¿dónde está mi familia? desgraciadamente el paramédico le dice lo siento después podemos ver a Godzilla llegando a la costa este de la India observando furiosamente lo que había hecho Esquilla Raymond se dirige a un punto de entrada a la tierra hueca sin embargo para esto necesita ir cómodamente en su avión privado en el cual va siguiendo el rastro de destrucción de Titanus Esquilla la cual al sentirse perseguida por Godzilla opta por enterrarse en la tierra mientras que en el podcast de Bernie, Bernie relata preocupado el cómo el mundo está a punto de cambiar al mismo tiempo en el que vemos a Esquilla llegando a las costas de Italia sin embargo no es la única que está en el Mediterráneo ya que momentos después llega Godzilla Raymond llega a la tierra hueca en su propio jeep personal para después armar y habilitar a su mecha para entrar en combate la primera víctima del mecha denominado como el cazador es un pobre Warbat el cual había sido sometido por el equipo de Raymond el cazador toma por la cola a Warbat, lo toma en la cabeza y lo parte por la mitad Kong mientras está comiendo escucha los gritos de agonía del pobre Warbat y sabe que algo no está bien en su reino mientras tanto en un páramo de la tierra hueca el cazador derriba un Scare Buffalo el equipo de Raymond se alista para encadenarlo sin embargo mientras el equipo trata de encadenar el Scare Buffalo Raymond se da cuenta de pisadas de felinos enormes las cuales conduce en un bosque Raymond deduce que el espécimen que cazó era el padre así que no se iba a quedar con los brazos cruzados e iba a ir por el resto de la familia el juego de dos pequeñas crías de felinos gigantes se ve interrumpido cuando de repente y del cielo cae el cazador el cazador los empieza a perseguir sin embargo de un lado le brinca la madre y entran en una pelea momentos después nos situamos en la ciudad de Roma en Italia todo está muy bonito y soleado cuando de repente una cúpula es aplastada por una tenaza brillante Esquilla estaba demoliendo la ciudad sin embargo directo desde el Mediterráneo Godzilla rompe las aguas y entra a la ciudad Godzilla ruge al encontrar a Esquilla mientras que Bernie narra todo su encuentro uno de ellos dos se ha topado con el diablo y uno de ellos dos quedará sometido ante el otro el mundo está a punto de cambiar todo esto continuará en Godzilla X Kong el nuevo imperio sin embargo la historia de Kong aún continúa Kong llega al campamento de Raymond y super enojado toma todas sus cosas y las empieza a azotar contra el suelo todo esto mientras su gente corre despavorida de ver al rey de la tierra hueca la criatura felina hembra pelea contra el cazador para proteger a sus cachorros sin embargo Raymond siendo más astuto le clava uno de los cuernos del meca así matándola al instante al matar a la madre era el turno de las dos crías y a punto de matarlas escucha un rugido de sus espaldas Raymond voltea y ve a Kong en frente de él y le empieza a dar un diálogo acerca de por qué él es más inteligente el humano superior y haciendo una alusión al coronel Packard de la primera película de Kong el cazador lanza un ataque sin embargo Kong lo detiene con sus dos manos sin embargo el cazador con la mano izquierda lo toma con el cuello y lo lanza mientras Kong está en el suelo Raymond comienza a planear lo que va a hacer con sus restos sin embargo Kong se levanta y con una patada manda al suelo al meca de Raymond Kong aprovecha que Raymond está en el suelo y empieza a golpear al meca sin embargo el meca resiste todos los ataques del titán Kong se extraña al ver esto y Raymond le dice te tengo para luego de un gancho derecho mandarlo al suelo sin embargo Kong se levanta lo toma por la espalda y le aplica una llave el meca de Raymond junto a él está a punto de caer a un acantilado sin embargo y sorprendentemente Kong lo toma de la mano y lo ve a los ojos Raymond más indignado que sorprendido le empieza a decir maldiciones a Kong le comienza a decir como es que un titán me está cazando tú no eres un titán te cazaré, te cazaré y cuando dice te cazaré Kong se harta y lo suelta el cazador se golpea gravemente a través del acantilado y Kong solamente ve una gran explosión al fondo del acantilado Kong noblemente va a buscar a las dos crías de la criatura de felino y ve que están en un perfecto estado las dos crías le gruñen agresivamente a Kong para después partir entre hermanos entre los restos del cazador podemos ver a Raymond malherido intentar salir de su estructura cuando al fin logra bajar se topa con las dos crías cuyos padres él había matado las dos crías no se iban a quedar así y deciden comerse a Raymond vivo mientras Kong va caminando victorioso a través de la tierra hueca logra escuchar los lamentos agónicos de Raymond en sus últimos segundos de vida a lo que él solamente se limita a refunfuñar y seguir su camino y bueno esto ha sido todo el cómic de Godzilla X Kong la casa dime que opinas, si te gustó, si no te gustó y que es lo que esperas ver en la siguiente película del MonsterVerse en la segunda película del MonsterVerse